¡Hola Gakos! ¡Feliz año 2020! Vamos a empezar este nuevo año con un Top 15 de las mejores figuras Marvel Legends del año 2019. Empezando por la figura que es la número 15 de este Top, en el cual vamos a presentar a Gambito. Gambito es la figura número 15 de este Top de mejores figuras de Marvel Legends de 2019. Realmente es una figura que se estaba esperando por mucho tiempo. Había una versión de Toy Biz que ya no quedaba muy bien con el resto de figuras de Hasbro. Esta actualización realmente presenta cosas muy interesantes. El cuerpo, realmente el molde no es nuevo, pero la aplicación de pintura es excelente. Lo único que tiene de malo es que tiene un punto de articulación sencillo en los codos. Y también que tenemos esta pintura que no queda muy bien con el resto del pantalón en la parte de la articulación doble de las rodillas. Pero de ahí en fuera es una gran figura de acción que yo creo que vale mucho la pena. En la posición número 14 vamos a poner a Cyclops. Vamos a poner a Gambito por acá en la esquina. Y nuestro número 14 sería este Cyclops que es parte de la Wave Retro de Marvel Legends que sacaron de los mutantes, de los X-Men para este año 2019. Lo que tiene este Cyclops de padre es que tenemos este efecto de energía que sale de sus visores. Ahora sí Hasbro escuchó las plegarias de los coleccionistas y puso este efecto que luce genial. Es una pena que este efecto no esté disponible para otras figuras de Cyclops como la versión de Jim Lee. Pero bueno realmente luce genial esperemos que si hay más figuras de Cyclops en el futuro puedan integrar este tipo de accesorios que realmente hacen lucir aún más a la figura de acción. Bueno si seguimos en el número 13 tenemos nada más y nada menos que a Júbilo. Esta figura de acción que fue parte de la Wave de Caliban si mal no recuerdo. Y bueno Júbilo es también una figura de acción que se estuvo esperando por mucho tiempo. Había una versión de Hasbro que fue Villa Figure que bueno se volvió muy cara porque no fue tan fácil de conseguir. Esta nueva versión es más fiel a la versión que vimos en la serie animada de los X-Men en los años 90. Entonces hay muchos que esperamos este tipo de figura con ese tipo de características con ese color clásico en lo que es su gabardina y también en su vestimenta. Entonces es una figura de acción que luce muy padre. En el número 12 tenemos nada más y nada menos que a Tormenta. Es parte de la Wave Retro de los Hombres X que salió para este año 2019. En el cual podemos ver a Tormenta en su traje blanco como lo vimos también o como la vimos también en la serie animada de los 90. Y realmente luce genial. Es un personaje que estábamos esperando por mucho tiempo junto con Gambito, junto con Júbilo y también esta Tormenta con este traje. Entonces para quienes estaban buscando completar las versiones de la serie animada de los 90 de los X-Men. Prácticamente Tormenta vino a cerrar como ese ciclo de espera y realmente luce muy bien. Algo que luce muy padre también es el cabello de Tormenta con ese sombrado que tiene y es una gran figura de acción que vale mucho la pena. Si continuamos, la siguiente figura que es la número 11 es Wolverine en su traje amarillo. Como dicen, su traje de rayas de tigre, Tiger Stripes. Es este Wolverine que, bueno, salieron dos versiones. Esta es la versión que salió con el Tripack donde viene la nueva versión de Jean Grey. Viene una versión reutilizada de Cíclope y esta versión reutilizada de Wolverine que ya había salido con este traje para lo que fue la Wave de Apocalipsis. Pero este color amarillo es más claro. Creo que representa más fielmente a lo que es el personaje como lo conocemos en los cómics y en la serie animada. También tiene este cambio de rostro en el cual tiene lo que es la máscara rota en la parte de arriba. Que es como una copia de lo que vimos en los diferentes tipos de rostros que tiene la figura de acción de Wolverine de 12 pulgadas de Marvel Legends. Esta en especial trae unas garras de hueso que son estas de aquí. No son las clásicas garras de adamantium que son delgadas y que se doblan fácilmente. Entonces es un plus que le da la figura de acción. Sabemos que este molde es especial para Wolverine y le queda bastante bien. Pero bueno, al tenerlo en su traje amarillo luce genial. Y yo creo que esta versión del tripac está como una rayita por encima de la de Apocalipsis. Entonces por eso está incluido en este top 10 en el número 11. Y bueno, ahora vamos a empezar lo que son los 10 mejores. Empezando por la figura de acción de Colossus. Este Colossus es parte del Tupac que viene junto con Juggernaut. Que salió como una versión especial por parte de los 80 años de Marvel. Realmente no teníamos un Colossus de Marvel Legends que tuviera este esquema clásico de colores. O este traje clásico de Colossus. Como lo vemos en los cómics y en la serie animada. Y que bueno, que la pintura metálica fuera tan brillosa como en esta representación. Ahí vamos a tener una versión de Colossus en la web de Warlock. Pero tenía un traje completamente diferente. Y también lo que es la aplicación de pintura. En lo que es la parte metálica era más oscura. Que realmente no quedaba muy bien. No convencía de todo. Este creo que sí. En tamaño, en lo que es los colores. En lo que es la aplicación de pintura. Es un gran trabajo. Y por eso está en el número 10. En el número 9 vamos a poner al Profesor X. Esta figura de acción salió a principios del 2019. Y como vemos también trae lo que es esta silla. Que es la que vimos en la serie animada y en algunas versiones de los cómics. Sobre todo cuando Jim Lee estaba a la cabeza de los cómics de los mutantes de Marvel. Esta representación está muy padre. Sobre todo por la silla. Muchos se quejaron de dos cosas. Que tiene la unión en la parte del centro. Y que es muy notoria. Y que el color amarillo. Pues es como que demasiado oscuro. Y nada brilloso. Pero tiene sus cosas buenas. Como que le puedes mover. Digamos que estos controles que tienen las partes laterales. La representación de lo que es el material del asiento. Realmente es muy buena. Los detalles son bastante buenos. Tiene este efecto de que está como levitando. A lo mejor la figura de acción del profesor Javier no es un molde nuevo. No es la gran cosa. Creo que el rostro es genial a mi gusto. A pesar de que el resto del molde del cuerpo ya es algo que hemos visto bastante. Pero le queda bastante bien. Entonces esta figura también era bastante esperada. Creo que este 2019 fue sobre todo en su primer semestre. El año de los mutantes. Salieron muchas, muchas waves y muchas figuras de acción de los X-Men. Que vinieron a completar ese ciclo. Sobre todo de la serie animada de los 90. Y este profesor Javier definitivamente que era uno de los que más estábamos esperando. Sobre todo este tipo de silla. Y vamos al número 8. Vamos a presentar a otro mutante para no desentonar. Y ese es Nightcrawler. Es nuestro número 8. Es una figura de acción que también se esperaba. Que también tiene una versión de Toy Biz. Que era bastante vieja y que ya no quedaba bien con estas versiones de Hasbro. Esta actualización respeta los colores clásicos del personaje. Tiene muchísimas articulaciones. Tiene buenos cambios de rostro. Creo que es una representación muy padre del personaje. A lo mejor le faltó algún efecto cuando se teletransporta. Que tiene como esa nube azul. Sabemos que por ejemplo Blink trajo un efecto más o menos similar como abriendo un portal. Algo similar que lo hubiesen puesto a este Nightcrawler. Yo creo que hubiese redondeado muy bien todo el trabajo de diseño que hizo Hasbro con el personaje. Y también bueno, otro defecto es que la cola no se puede doblar a gusto. Ya sabemos que Hasbro no está implementando ese tipo de alambre dentro de las colas. Para poder posarlas como queremos. Pero es una gran representación del personaje. Y merece mucho la pena estar en este top 15 de figuras de acción. El número 7 es para Beta Ray Bill. Es un gran personaje. A pesar de que no tiene como el traje clásico que conocemos de este personaje. Que es capaz de portar el Stormbreaker. Que también en cierto punto de los cómics peleó contra Thor. Pero se convirtió después en su mejor amigo. Es una gran representación en lo que es el tamaño, la corpulencia. Creo que el mole del cuerpo es bastante bueno. A lo mejor que hubiese traído el traje clásico de Thor como lo conocemos. Hubiese sido lo que hubiese redondeado este personaje. Que también tiene articulación en la mandíbula. Lo cual está bastante padre. Yo creo que te permite hacer varias poses. Sobre todo varias expresiones del personaje. Que puedan quedar. O puedan darle ese dramatismo a lo que es la pose que estás buscando del mismo. Es bastante padre. Es bastante alto. Es bastante corpulento. El Stormbreaking también es un arma que luce genial. Una gran figura. Es una gran pieza que definitivamente vale mucho la pena. Vamos a ponerlo por acá. Para darle lugar al número 6. Deja de ser un mutante. Junto con Beta Ray Bill. Y estamos hablando del Capitán Digno. El Capitán Digno que es una representación de lo que vimos con el MCU en el cierre de esta gran saga del infinito. En Avengers Endgame. Donde pudimos ver con mucha sorpresa para todos cuando vimos la película por primera vez. Que el Capitán América era digno de portar el Mjolnir. Con el cual es capaz de darle batalla a Thanos por unos cuantos minutos. Antes de que Thanos demuestre que es muchísimo más fuerte y muchísimo mejor en estrategia de batalla. Pero realmente es genial ver esa escena en la cual el Mjolnir se mueve sin saber a dónde va. Y luego vemos que aterriza en lo que es la mano del Capitán América. Que evoca lo que es el poder del trueno. Y le da un martillazo a Thanos. Que realmente es una de las escenas más icónicas de esa película. Y de toda la saga y de todos los 12 años que estuvo el MCU trabajando. Y bueno, yendo paso a paso para poder completar esta gran obra de arte que fue la saga del infinito. Entonces esta figura de acción creo que es el Capitán América del MCU definitivo. Lo único que le faltó a lo mejor es representar cómo dejó roto Thanos lo que fue el escudo del Capitán América. Hay muchos que han hecho como esa modificación. Pero bueno, es algo que a lo mejor hubiese quedado mejor redondeando la figura aún más. Pero realmente luce genial. Vale mucho la pena esta figura de acción. Y obviamente la debes de tener si eres un gran fan de todo lo que pasó en esa saga del infinito. Y de todo el MCU como tal. Y bueno, en el número 5 y para regresar un poquito con los mutantes. Vamos a presentarles una figura de acción. De un mutante que realmente también era muy esperado. Y que cuya llegada causó mucho furor. Y es esta representación de bestia o de Henry McCoy. El mutante peludo pero científico de los hombres X. Que realmente le hicieron justicia con esta representación del personaje. La versión de Toivis era una versión que a muchos les gustaba. Que muchos pensaron que era muy difícil de poder superar. Pero esta bestia de Hasbro realmente rebasó. O por lo menos logró para muchos alcanzar el nivel de epicidad que había dejado Toivis con su versión de bestia. A mí me gusta mucho este. Lo que es sobre todo la parte del rostro me recuerda mucho. Los trazos de Jim Lee en sus cómics de los hombres X. Entonces creo que por ese punto como es parte de lo que más me marcó a mí. En lo que fue la parte de los hombres X de lectura de cómics. Creo que es la con la que más me identifico y por eso me gusta bastante. Luce bastante bien este personaje. En la corpulencia, en lo que es el diseño. Sobre todo en los detalles de su pelaje. En las articulaciones que son geniales. Realmente es una figura de acción que vale la pena. Y por eso está en nuestro top 15 como las mejores figuras de Marvel Legends de este 2019. Y bueno, vamos a continuar también antes de llegar casi al final. Con esta figura de acción que si mal no recuerdo es la número 5. No es la número 4, perdón. Que viene siendo esta representación de los diseños clásicos de los personajes de los Avengers. Empezando por Iron Man. Me gusta mucho el diseño de este personaje. Me gusta mucho la aplicación de pintura. Siempre he dicho que Hasbro debería ponerle mayor atención a la aplicación de pintura de Iron Man. Para que realmente tenga esa apariencia de ser de metal, ¿no? Como debería de ser. Creo que lo más cercano que han logrado es esta figura de acción. Que sobre todo en los colores dorados sí se ve bastante bien. La aplicación luce bastante metálico. En el rojo queda un poco de ver. Pero el diseño es bastante genial. Yo creo que la populencia del personaje es bastante ideal. El diseño claramente nos recuerda muchísimo ese diseño clásico. Sobre todo inspirado en lo que son los trazos de Alex Ross. Y bueno, luce muy padre este personaje. La verdad es que una vez que juntabas cualquiera de los tres personajes principales. De lo que es los Avengers clásicos. Debías de comprarte resto. Y cada uno tiene su lugar. Vamos a poner como el más bajo Iron Man. Y no porque sea menor calidad o tenga menos peso que los demás. Pero si vamos a escoger un lugar para cada uno. Por lo menos en lo personal para mí sería empezando por este. Que es el número 4. En el número 3 pondría yo a la versión de Thor. Esta versión de los 80 años de Marvel Legends clásicos. Y realmente luce genial. Realmente luce padrísima esta figura de acción. Creo que es la mejor representación de cómics de Thor que hemos tenido en figura de acción. Hay otras de Tovis también que cumple muy bien con su función. Pero lo que no me gustaba de Tovis es que no se me hacía tan simétrico. Sobre todo en lo que era la parte de las piernas. Las piernas y sobre todo esta parte de acá abajo las hacían demasiado delegadas. Y no parecía como que muy acorde lo que era la corpulencia del personaje. Creo que este como tal luce mejor. Luce más estético. Luce más creíble. En lo que es la corpulencia. En lo que es la altura. Y sobre todo el detalle que tiene en el millóner de tener lo que es ese encantamiento que le pone Odín al martillo. Aquí viene escrito en el millóner lo cual es un detalle muy padre. Realmente es una gran figura de acción. Todos los detalles que tiene. La aplicación de pintura. Y sobre todo el diseño del mismo es genial. Y bueno para el número 2. Vamos a poner obviamente al Capitán América. Esta es la versión de los cómics. Vemos que atrás tenemos al Capitán América del MCU. Pero creo que esta versión de los cómics. Sobre todo esta versión clásica inspirada en los trazos de Alex Ross es muy padre. Me gusta mucho todo ese detalle de lo que son las escamas. Ese color azul como metálico se ve genial. La aplicación de pintura es padrísima. El nivel de detalle de la figura es genial. Este efecto de que está lanzando el escudo. No es nuevo pero realmente luce bastante bien. El único problema de esta figura de acción siento yo. Que son los ojos que vienen bastante separados. En los dos cambios de rostro que tiene disponibles. Es algo que bueno. Fue digamos que el diseño o la aplicación de pintura. Que tuvieron todas las figuras de acción del Capitán América. De los 80 años de Marvel. Pero realmente esta figura de acción vale mucho la pena. Y teniendo estos tres. El Capitán América, Iron Man y Thor. Que son como que los Avengers principales. Realmente en esta versión de los 80 años. Inspirada en Alex Ross. Creo que tiene mucho valor. Son tres figuras geniales. Pero falta algo para poder completar estos Avengers. Y eso algo también lo tuvimos disponible. Durante este año 2019. Y estoy hablando nada más y nada menos. Que el número uno. La figura de acción número uno. Y ese viene siendo Hulk. Viene a completar todo un ciclo de año. De este año 2019. En el cual Marvel Legends sacó muchísimas figuras de acción. Celebrando los 80 años de Marvel. Con figuras bastante padres. Esta figura de Hulk con este nuevo molde. Realmente luce genial. Este molde fue utilizado tres veces este año. Primero se utilizó para el Hulk. Que fue exclusivo de la San Diego Comic Con. De 2019. El cual es exactamente lo mismo. Pero tiene un rostro completamente diferente. Un poquito más moderno. Esa versión no la pudimos conseguir. La segunda que salió fue este Hulk. Que viene en un 2-pack. Con la primera aparición de Wolverine. Ese Wolverine no lo tengo aquí. Porque no logró entrar en este top 15. Pero este Hulk se llevó las palmas definitivamente. Es una versión que es asombrosa. Asombrosa es bastante robusto. Es bastante impresionante. Con muy buenas articulaciones. El rostro creo que es genial. La aplicación de pintura es bastante buena. La musculatura. Podemos ver los detalles de las venas. Es súper genial. Pero no va a quedar solo en el primer lugar este Hulk. Definitivamente que tiene que compartirlo. Con otra figura de acción. Que también dio mucho de qué hablar. Y estamos hablando de la versión gris de Hulk. Que vendría siendo junto con el Hulk verde. Los dos que están en el primer lugar de este top 15. Y vemos que es exactamente el mismo molde. Es la misma figura. Cambia el rostro. Cambia la aplicación de la pintura. Entonces estos dos Hulk junto con el de la San Diego Comic Con. Creo que es lo mejor o lo más impresionante de este año 2019. Que nos trajo Hasbro. Definitivamente que este año fue un año marcado. Sobre todo por todas esas figuras de acción. Que salieron como parte de la celebración. De los 80 años de Marvel. Aparte de todas las waves. Que salieron de forma normal. Y bueno, este fue mi top 15 de figuras de acción. De Marvel Legends del 2019. Si ustedes quieren o tienen pensado. Un top 15 diferente. Me lo pueden compartir aquí en la caja de comentarios. Pueden poner su comentario. Con cuáles figuras ustedes hubiesen agregado. Hubiesen quitado. O el orden como lo hubiesen ustedes planteado para este top 15. Muchas gracias por ver este video. Por favor síganos a nuestras redes sociales. Que es en Facebook como Gax2.0. En Twitter como Robagax20. En YouTube como Gax20TV. En Instagram como Gax2.0. Y no olviden leer nuestras noticias. Sobre los juegos mundo geek y demás en Gax20.blog. Muchas gracias por vernos y por seguirnos. Y hasta la próxima.